El concurso Vive Más tiene por objetivo destacar la mejor idea para prevenir los riesgos que conlleva el consumo del alcohol. En la feria, Pásala bien sin pasarte, fue la campaña elegida el año anterior y su objetivo fue concientizar y prevenir el abuso de sustancias que puedan tener como consecuencia un accidente. El diseño de la campaña y sus productos fueron imaginados por un grupo de talentosas jóvenes. Nuestros actos pueden llegar a afectar a los demás. Es importante que sepamos dónde parar y que la diversión no está pelada con la responsabilidad. Gobierno del Estado invita a todos los estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas a participar en esta convocatoria en pro de una vida saludable. Un trabajo transversal del Instituto Aguascalientense de la Juventud, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, patronato de la Feria Nacional de San Marcos, el Consejo Interuniversitario contra las Adicciones y Radio y Televisión de Aguascalientes, cumpliendo así con el compromiso de construir un mejor ambiente para el desarrollo de una juventud sana, informada y responsable. Contigo al 100. Gobierno del Estado.